Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy es el día de San Vicente, diácono. Vamos a implorar por todos los candidatos del diaconado permanente de nuestras dioses que se están preparando. Pedimos por la salud de María Elena Mora y por el eterno descanso de Carmen Alicia Parra, Gustavo Colmenares, Leonardo Pulido, Oscar Eduardo Gómez, Nieto, Antonio Ramón Villegas y el Padre Robert Medina, que muriera anoche en el filo de la medianoche, lamentablemente también de COVID. Pedimos a Dios que nos dé la fuerza necesaria para entender que esta pandemia nos puede llevar por caminos de santidad, pero también que debemos preocuparnos los unos por los otros. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos en su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Juan. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno derrama sobre nosotros tu Espíritu para que nuestros corazones se abracen en el amor intenso que ayudó a San Vicente a superar los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. En efecto, si la primera hubiera sido perfecta, no tendría objeto la segunda. Pero los antiguos les echan cara. Mirad que llegan días, oráculos del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir, alianza nueva, dejó anticuada la anterior, y lo que está anticuado y se hace viejo, está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos su salvación. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me quedaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Buanerguez, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, dos consideraciones nos propone hoy la Palabra de Dios. La primera es del Evangelio, como el Señor culmina, vamos a llamar así, en un momento determinado, algo que después se permanecerá en el tiempo, con otras personas, pero culmina la llamada de sus discípulos más cercanos. Subió a la montaña, y llamó a los que Él quiso, y se fueron con Él. Y de entre ellos, doce, los hizo sus compañeros más cercanos. Y aquí hay dos ideas que son importantes. El Señor es el que llama, el que toma la iniciativa, y llamó a los que Él quiso. Es decir, Él toma la iniciativa. Obviamente que en el fondo todos somos llamados por el Señor, pero de entre los que están llamados para la santidad, hay unos que son llamados para una responsabilidad, otros para otra responsabilidad. Y es un poco lo que hoy también, al recordarnos la elección de los doce apóstoles, doce discípulos, nos recuerda. Algunos hemos sido llamados a ser sacerdotes, otros a vivir en el laicado, su vida matrimonial, o su vida de evangelizadores, pero todos hemos sido llamados por Dios. Y a estos apóstoles, les dio una misión, una tarea. Cada uno de los que nos ha llamado, nos ha dado una tarea, que en el fondo, también coincide, que es hablar, proclamar el evangelio y expulsar demonios. Pero expulsar demonios no es que entonces vamos a estar ahora viendo demonios por todas partes y haciendo exorcismo. Eso es mal entender lo que la palabra de Dios quiere. Expulsar demonios es sencillamente llenar de la paz, del amor, de la presencia de Dios todos nuestros ambientes. Si nosotros no los llenamos, hay otros que los va a llenar. Hay un principio que dice que alguien siempre llena el vacío que se deja. Si ustedes pasan por una calle y no cuidan el huequito que está formándose, ese empieza a a crecer y cuando llueve se llena y uno piensa que no hay nada y a lo mejor hay 20, 30 centímetros y entonces vienen los problemas. En el fondo, expulsar demonios no significa vamos a salir corriendo a ver dónde hay un demonio y vamos a hacer las oraciones como lamentablemente hay gente que piensa que tiene esa capacidad y se olvida de que hay que llenar de la presencia de Dios. Una vez, hace muchos años, conocí yo a una persona que se la pasaba expulsando demonios, pero viví en concubinato y otro que expulsaba demonios y era un corrupto. ¿Por qué? Porque como había hecho un retiro de no sé qué movimiento, entonces tenía ese poder. No, expulsar demonios significa llenar el vacío del hueco que se ha tenido allí por el pecado, prender la luz en la oscuridad. Y todo esto lo podemos hacer porque formamos parte como nos dice hoy también la primera lectura de una nueva alianza y eso nos olvidamos. Lamentablemente uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cristiana es que nos olvidamos de lo que nos dice la palabra de Dios. Nos olvidamos de que somos miembros de una nueva alianza, nos olvidamos de que somos miembros del pueblo de Dios, nos olvidamos de que formamos parte en comunión y entonces yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo descubro o disque descubro me arrogo el poder de lanzar demonios, me arrogo el poder de imponer las manos, me arrogo las cosas que a mí me dan la gana pero no actuando en el nombre del Señor. Y resulta que Jesús que nos llama, nos llama para formar parte de una nueva alianza y lo interesante en este trozo de la carta de San Pablo a los hebreos, la carta que es en el fondo una meditación litúrgica, es que la nueva alianza no se escribe fuera, no se escribe en la pared o en unas piedras sino se escribe en el corazón, lo cual vuelve a ratificar algo que muchas veces hemos dicho y es que somos transformados por la fuerza de Cristo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, a sus apóstoles, les da la capacidad, los transforma y aún así hubo quien lo negó y aún así hubo quien lo traicionó y aún así hubo quien lo dejó solo en el momento de la cruz. El Señor ha puesto en nosotros la nueva alianza y nos ha metido dentro de su pueblo, el nuevo pueblo, porque Él es el único mediador, el único que media entre Dios Padre y nosotros y viceversa, porque es el Dios sacerdote. Y cuando los sacerdotes actuamos como mediadores, no actuamos porque seamos los más chéveres, sino porque estamos configurados a Cristo. La mediación es buscar, ¿verdad? Llenar los vacíos, buscar, llenar los huecos, cubrir las sombras con la luz, aunque suene raro, pero hay que cubrir las sombras con la luz para que no destruyen y entonces ayudar a la gente a que descubra que en su corazón está escrita la alianza nueva, la palabra de Dios. Y esto es fundamental. Ahora se ha metido la idea, la manía, porque es una manía que viene del protestantismo, porque nosotros los católicos somos especialistas en copiar a los evangélicos y a los protestantes, pero no somos especialistas en ver lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora se ha metido la manía y perdonen que lo diga, yo tengo el carisma de la intercesión, yo tengo el don de la intercesión, la oración de intercesión es que los únicos intercesores que hay por oficio son los sacerdotes, porque reciben eso y nosotros como miembros del pueblo sacerdotal, pero no es que yo tengo el carisma de interceder y entonces voy a rezar por los demás y no rezo por mí. Voy a rezar por la salvación de los demás, pero yo no la vivo y es que el único intercesor que tenemos delante de Dios es Jesucristo, que se lo delega también a los santos que están en el cielo, pero no nos pongamos a inventar babosadas y perdonen la expresión, porque es que es una de las cosas más duras que tenemos nosotros en el catolicismo. Cualquiera que hace un retiro, cualquiera que lee un libro, cualquiera que es amigo de fulano, ya considera que puede hacer lo que quiera y nos olvidamos de que actuamos en el nombre del Señor con una alianza que ha sido escrita en nuestro corazón para actuar en comunión. Pero nosotros los seres humanos no dejamos de ser seres humanos y entonces si dejamos a un lado la gracia, pues viene la prepotencia, viene la soberbia, viene la falta de humildad. Actuar en el nombre del Señor es dejar que Él actúe y para eso nos elige, para eso nos llama. Vamos a continuar esta celebración que San Vicente que murió mártir y supo decirle que Dios sí, aquí estoy, nos ayude a nosotros también en el martirio de todos los días de nuestra entrega a actuar en el nombre del Señor. Amén. Y con la intercesión de San Vicente pedimos por la Iglesia Universal para que siga acompañando a todo el mundo en el camino de la salvación, de la libertad, de la justicia, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana para que en todo momento nosotros seamos capaces de hacer realidad la alianza nueva que celebramos en la Eucaristía y proclamamos en la Palabra. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los candidatos al diaconado permanente de nuestra diócesis para que en su formación entiendan que van a ser servidores del pueblo en nombre del Señor Jesús, siervo sufriente, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos también para que la Palabra de Dios sea lo que nos guíe. El próximo domingo es el día de la Palabra de Dios. Que nosotros seamos servidores de esa Palabra y testigos del Resucitado. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están sufriendo en tantas partes del mundo, los ataques terroristas, las persecuciones, las incomprensiones, para que encuentren en nuestro testimonio y en nuestra oración, aunque fuera lejano, un descanso y una solidaridad. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos de COVID, en especial aquellos que están cercanos a nosotros, que Dios les dé la fuerza a ellos, a los médicos, a sus familiares. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Para que en tu misericordia y fidelidad recibas en la plenitud de tu reino, de su reino, los que han muerto en el Señor. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Dios de la vida, ilumínanos nuestras mentes para que podamos ser capaces de vivir la alianza que nos dejó tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a las manos el sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y a toda la sanidad de la Iglesia. Señor, te ofrecemos llenos de alegría este sacrificio de alabanza con el que celebramos el triunfo de San Vicente, diácono mártir y nos gozamos y al ofrecerte y nos gozamos al ofrecértelo de poder merecer tu protección gloriosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre del glorioso mártir San Vicente derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Y en dos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papo francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección carmen alicia gustavo leonardo óscar eduardo antonio pedro y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san vicente y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén sabiendo que dios nos ha elegido para vivir en la alianza nueva que nos convierte en hijos de su padre podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el señor esté con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén el pecado y nos lleven y nos lleven el pecado de dios Gracias. Gracias. Danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, fuerte para luchar. Oremos. Te suplicamos, Señor, que el celeste alimento que hemos recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor, saludamos al Padre Vicente Carvajal, al Padre Vicente que está en el santuario, el Padre Redentorista, hoy en su día onomástico. También a los diáconos, candidatos a diaconado para que sean fortalecidos con el ejemplo y la intercesión de San Vicente, diácono mártir. El próximo domingo es el día que la Iglesia dedica de una manera particular a reflexionar sobre la Palabra de Dios. Yo les invito a que en cada uno de nuestros hogares, en nuestras instituciones, hagamos un acto de homenaje a la Biblia, Palabra de Dios. Pongámosle un sitio digno con alguna florecita, algún ramo de flores, un sirio encendido desde la mañana y si es posible antes del almuerzo, antes de la cena o cuando se crea más conveniente, a lo mejor rezando el rosario, pues se pueda hacer allí una oración para que la Palabra de Dios siga entrando en nuestros corazones. Y no nos cansaremos de decir que hay que cuidarse. Lamentablemente, las autoridades dicen que no está pasando nada y fíjense la cantidad de fallecidos que ha habido en estos días en nuestra ciudad, en nuestros pueblos. Y sin embargo, nos piden a nosotros que hagamos radicalización, pero hay gente que organiza grandes aglomeraciones por un evento deportivo. Luego vienen las enfermedades, los contagios, las muertes, los llantos y no hay más nada que hacer. Yo creo que todos deberíamos enseriarnos un poquito más y tomar bien en serio. Todavía hay gente que no cree en lo del COVID. Y resulta que nosotros no hemos terminado de llegar a lo que dicen los médicos, el pico y ya están llegando las otras cepas de contagio, una que viene de Manaos y otra que viene de Europa. Vamos a cuidarnos, pero a cuidarnos de verdad. Qué lamentable que quizá gente que se cuida es la que más se contagia por la irresponsabilidad de aquellos que no se cuidan y que son a lo mejor asintomáticos. Vamos a pedirle a la Virgen por todas nuestras necesidades. También el próximo domingo, en las puertas de la Catedral, vamos a tener todo el día la imagen de San Sebastián, que en la época de la colonia fue sacado en procesión para eliminar o pedir su intercesión para que se acabara una peste que atacaba la ciudad. Vamos a pedirle a él que nos quite la peste del COVID y la peste de la ignorancia, de la arrogancia, del pecado. Le pedimos a la Virgen que nos ayude y por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Como San Vicente, a dar testimonio de que somos hijos de Dios y seguidores de Jesucristo en su nueva alianza, podemos ir en paz. Y gracias a Dios. Feliz día para todos. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.